A Rapper Day 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 Hey yo, que tranza, un saludo para toda la pandilla que nos esté sintonizando en este martes de podcast, pues ya andamos en el episodio número 63 un episodio sumamente especial este, muy agradecido con mi homie Frank T por ser parte de esta saga de podcast y pues en este episodio titulado Arroz, básicamente estuvimos hablando de su nuevo material titulado Arroz obviamente, y pues unas cosillas muy interesantes que fueron surgiendo ahí con la plática, chido para toda la pandilla que se suscribe al canal de YouTube, no olviden activar la puta campanita, no olviden comentarnos a quien les gustaría que invitáramos pues para ir armando la conecta y pues que nos cuente un poco acerca de su trabajo de lo que está haciendo y proyectos futuros, etcétera, etcétera y pues nada este es el episodio número 63 titulado Arroz con Frank T bueno, bueno, lo bueno que ya se pudo hermano, no, 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 pues antes que nada pues muchas gracias Frank muchas gracias por tu tiempo este, y por aceptar ser ser parte de de esta saga de podcast donde pues bueno afortunadamente pues he tenido ahí la fortuna de hablar con muchos colegas tuyos este y pues es un honor que que también pues nos cuentes un poco de pues de tu trayectoria y pues obviamente de lo nuevo que acabas de sacar hablando pues bueno básicamente de de arroz que que es lo nuevo que acabas de de cocinar y que pues es algo que desde que 2019 ya estaba prácticamente listo digo por obvias situaciones de pandemia y todo esto se se retrasó pero pues ya lo tenías preparado de hecho el disco tendría que haber salido a principios de 2020 yo en 2019 estaba grabando el disco y la idea era publicarlo a principios del año 2020 con la pandemia pues tomamos la decisión de retrasarlo y buscar un momento más propicio dijimos que durante 2020 pues íbamos a sacar un par de singles que fue lo que hicimos primero sacamos no me gusta no me gusta sudar si voy con ropa de vestir en un bueno pues con un videoledic y luego ya hicimos el videoclip de ni espada ni rey y bueno digamos que estiramos el chicle durante todo el año con esos dos singles y ya metidos en 2021 pues vimos que sí que era propicio publicar el álbum porque había más movimiento había más cosas y pegaba pero sí en 2019 el disco estaba ya a finales estaba prácticamente terminado y básicamente ¿cuándo fue que se empezó a cocinar el arroz? pues no sé yo creo que a partir de 2018 la primera canción que yo hice fue realmente Ni espada ni rey porque Ni espada ni rey es una letra escrita basándome en lo que hicimos un montón de raperos con la canción Los gordones son unos ladrones que es una canción de 2017 o así no sé si por ahí y claro como teníamos solamente cuatro compases cada rapero pues muchos nos quedamos con las ganas y continuamos un poco con la idea de escribir una canción que tuviese algo que ver con esa temática pues ya en nuestros proyectos yo empecé a escribir algo no tenía una música luego conseguí hacer un beat que más o menos era parecido al beat que finalmente se ha quedado y le di pues una atmósfera un poco distinta pero inspirado en la idea de esa canción Los borbones son unos ladrones y yo creo que esa fue la primera que escribí la continuación no lo sé pero lo que sí es cierto es que me puse a trabajar ya para decir venga voy a hacer un nuevo disco y ese fue el punto de partida y después empecé a escribir y a producir canciones fui acumulando beats algunos de ellos han ido cambiando durante el tiempo y cuando ya tenía una cantidad concreta de canciones pues ya me metí en estudio pero yo creo que fue no fue meterme en estudio directamente para grabar todas me fui metiendo poco a poco pues imagínate a lo mejor dos o tres semanas con unas cuantas canciones pasa un mes y luego me meto otras dos semanas con otras dos así hasta ir reuniendo diferentes canciones y bueno la verdad es que el disco se puede decir que entre 2018 2019 pues lo fui gestando sí bueno ahorita hablando un poquito de lo que viene siendo ni espada ni rey por ahí leí algo que hablaba sobre este disco que tiene como que pues tintes políticos personales y románticos pero yo agregaría que también viene como que Frank te desenfundando la espada ¿no? este de cierta manera bueno no sé cómo lo veas sí hay un concepto del que yo estoy hablando últimamente que además me gusta mucho ¿no? que es el del rap total es por poner nombre a la idea de ser capaz de hacer un disco de rap con la mayor cantidad de temáticas posibles tú acabas de decir que es un disco de tintes políticos ¿qué más has dicho? romántico personal etcétera vale bueno pues a esto yo añadiría pues algo que yo he ido desarrollando en mis discos últimamente sobre todo a partir de eso un rían por favor que es la ironía y el humor algo que siempre he tenido también en mis discos que es el surrealismo a mí me gusta hacer letras así con con poco sentido que tengan cierta gracia aunque al final quieras decir algo otra cosa que también contar historias lo que en Estados Unidos llaman el telling story el telling story bueno pues es es un digamos que una manera de escribir que se utiliza muy poco aquí en España ¿sabes? el telling story no story telling story telling el story telling aquí se utiliza pero poquísimo la gente escribe rimas ¿no? y luego pues hace un colás de ciertas cosas y tira para adelante o a lo mejor cuando quieren decir una cosa en concreta no está escrita desde el punto de vista de una historia que tiene un principio un desenlace y un final y sin embargo yo pues sí que he escrito muy así éxito en un tomo es un storytelling doble imaginación es un storytelling sabio joven negro estudiante también en este disco por ejemplo negro y samurai también es un storytelling bueno la dedicatoria por ejemplo a Jules Winfield quizás no sea tanto eso pero también hacer homenajes a personajes no se hacen muchas canciones donde tú hagas un homenaje a un personaje en concreto sea ficticio o sea real quiero decir que abordo ciertas cosas que muchos raperos por ejemplo que tiran hacia una idea un concepto pues no salen de ahí hay raperos que solamente hacen rap antisistema por ejemplo o solo hacen ecotrip o últimamente ¿no? ese rap que se lleva de rap profundo melancólico y sentimental con muchos tonos y mucha mucha escritura motivacional ¿no? en plan coach de hay que levantarse hay que estar bien porque el corazón porque no sé qué no sé hay un tono de mucho azucarillo que a mí personalmente pues no me tira mucho y demás y ves que el discurso en sus 10, 12 o 13 canciones en el disco es básicamente este bueno pues Frank T creo que yo he ido demostrando durante toda mi carrera que hay mucha variedad en todo esto no solamente dentro del mismo disco sino entre un disco y otro y eso yo lo llamo rap total es todo eso puedes estar hablando de amor en una canción puedes tener humor en otra puedes ser antisistema o político o reivindicativo en otra puedes estar haciendo storytelling sobre cualquier otra cosa en otra ser un poco freaky un poco todo eso y yo creo en esa concepción en el rap total y a mí me gusta me gusta porque porque no te encasilla a nivel temático con una sola idea por lo tanto creo que es la mejor opción ser un poco más global y ser más total en todo eso yo lo llamo eso rap total rap total yeah que creo que esto que comentas de como que utilizar el ironismo y de que un collage no necesariamente enfrascarte en un concepto algo así había escuchado en los negros también iremos a la luna que es un disco en el que no necesariamente pues el nombre del disco tiene que ver en sí con lo que escribe en los temas y todo eso de hecho tanto en los negros también iremos a la luna como arroz son títulos que al final lo único que hacen es poner la excusa de ese trabajo que quieres mostrar Peter Gabriel hizo una cosa en sus primeros discos que era muy curiosa y es que no le puso nombre a los discos creo que eran el primero el segundo el tercero y los diferencias por la caratu después al final vio que era necesario y creo que a partir de no sé qué disco pues lo que hizo fue poner una palabra en el año 86 sacó un disco que se llama show luego otro que se llama app con una sola palabra entonces titular un disco show cuando luego escuchas las canciones de cada vamos cada una de las canciones que están en ese disco que tienen tanto mensaje que tienen tanta cosa y demás pues se queda como demasiado pequeño y al final te das cuenta de que no importa simplemente es un identificativo para saber que las canciones de ciertas canciones concretas pertenecen a un disco que se llama show pues en este caso hay 14 canciones que pertenecen a un disco que se llama Rod de Franté del año 2021 y luego pues bueno el primer single pues bueno me gusta sudar si no voy con ropa de vestir después viene ni espada ni rey y ahorita lo último que acabas de sacar sencillo es dame un micro y verás con Lucía Leona este no sé por qué verdad al momento de escuchar este quizás por los samplecitos utilizados me hizo recordar un poquito la temporada de VKR ese rap como medieval se puede decir entre comillas pero qué onda con este de dame un micro y verás con Lucía Leona sí bueno yo tenía descubría a Lucía en un concurso donde yo estaba de jurado y aparte los ganadores o los finalistas de aquel concurso compartirían conmigo escenario en un show en un club de Madrid y Lucía pues fue una de sus grupos Lucía y La Silva aunque La Silva ya la conocía de antes a La Silva ya la conocía antes y ya habíamos tratado pero en el caso de Lucía Leona no la conocía ahí en este concurso y bueno pues a partir de ahí empezamos a tener más contacto y demás y cuando ya empecé a trabajar en el nuevo disco pues la invité porque es una de las raperas así que más me gustaba lo que estaba haciendo últimamente quería también gente de nuevas generaciones de gente más joven para poder participar y ella me pareció perfecta y bueno al principio yo la enseñé un par de bases no estoy seguro si un par de bases o más bueno por lo menos una que casi era la definitiva y me puse a trabajar en casa y salió el beat de dame un micro y verás y cuando escuché el beat dije ah no tiene que ser esta y le dije oye mira para lo que estés haciendo con la otra base de hecho me parece que ella empezó a escribir algo y escucha este otro beat escucha esta esta otra instrumental y a ver qué es lo que te dice y la escuchó y me dijo me gusta más de que vale de acuerdo hacemos una cosa quien escriba antes pues se la liga yo ya tenía yo ya tenía algo escrito y se lo enseñé me grabé una demo en casa lo escuchó y dijo vale ok escribo algo y rápidamente ya tuvo algo escrito y nos metimos en el estudio y salió la canción se vino a Madrid porque ella vive en Menorca y hicimos la canción y la verdad es que el propio sampler a mí me evocó muchas cosas es que fue simplemente escucharlo y decir yo soy un fanático del sampleo soy un fanático del sampling soy llevo haciendo digging desde que empecé a producir y y a mí me inspiran muchísimo los samples los samples me inspiran tanto que que para mí es fundamental prácticamente tener el beat con ese sample para poder escribir algo y en este caso era una especie de homenaje a eso homenaje a la música homenaje a lo que te inspira a lo que te transmite y y es por eso por lo que digo dame un micro y verás todo lo que te puedo decir gracias a este sample y dame un sample y verás cojo una muestra y te puedo hacer llevar a diferentes sitios con lo que evoca la música gracias a los maestros que la hicieron en su día porque también es un homenaje a esos músicos en este caso Paul Moriart esto es de una de una canción que se llama rooms and love ahí no loving in the rooms o algo así si además tengo una frase que dice mi cuento Moriart amando en cada habitación lover in the rooms o algo así pero no sé el caso es que esa frase hace un homenaje al título de la canción original de Paul Moriart de donde yo sampleé el tema y y es curioso ¿no? porque el tema original de Paul Moriart va muchísimo más rápido tú cuando escuchas el no va a esa velocidad y claro cuando lo escuché fue casi como casual que yo empecé a samplearlo y el pitch estaba muy bajado y te digo se tiene que quedar así no me di cuenta de que no de que en realidad era muchísimo más rápido y dije no, no, no lo dejo muchísimo más lo dejo lento ese fue un truco pero tú escuchas la original y va súper rápido ¿sabes? no va a esa velocidad oye ahorita que mencionas el arte del sampleo este bueno hay una duda que siempre que siempre tuve y bueno ahorita igual me la voy a quitar en el disco de Sonrían por favor en la de Doble Imaginación ¿sí? sampleas a José José el Triste ahí puede ser escuché ese intro tendría que buscarlo ahora mismo me pillas no recuerdo de dónde lo saqué creo que tengo localizo el disco creo que es un disco de grandes éxitos de la música de siempre tengo muchos discos recopilatorios que meten pues yo que sé una canción de uno otra canción de otro y tal y ahí y ahí de repente escuchas algo dices esto lo cojo pero como es una canción suelta de un artista en concreto pues es más difícil que cuando tienes un álbum de John Barry y son canciones de John Barry o de Paul Moriart o de Lalo Sifrin o yo que sé cualquier otro o de Ennio no de Henry Mancini que también se ha ampliado mucho de Henry Mancini o sea que en este caso no lo sé quiero decir que si lo busco y tal pero ahora mismo así de memoria no te sabría decir así que puede ok ok oye este bueno y hablando en cuestión de producción bueno pues para variar igual con tus demás materiales pues obviamente siempre estás involucrado en el área de la producción y pues aquí no fue la excepción digo a excepción de dos tracks que fueron los que no te involucraste pero de ahí en más todo corre por tu cuenta sí yo llevo casi todos los discos mira pensando Confusional todas las canciones menos una la produzco yo Los pájaros no pueden vivir en el agua porque no son peces creo que es una sola canción me parece que es la que produce en J mayúscula que en paz descanse y nazi Frank Atac menos Nuevo Ser que la produce Z todo lo produzco yo 90 kilos 90 kilos lo produzco todo yo pero todo sí, sí, sí y ahí hay más canciones todavía 16 canciones o 18 yo no sé luego Sonrían por favor yo creo que menos una que produce Raika no una que produce Raika y otra que produce Señor Tissing luego Soy una tostadora es el disco donde hay más productores es decir yo produzco la mayoría pero Niño creo que produce dos K produce otras dos Vendetta no también porque Rob Vendetta produce una o sea hay cinco canciones que no produzco yo en Soy una tostadora y Los negros también iremos a la luna no, no, no cinco no y luego hay una hay una de audio no, dos de audio por eso digo Soy una tostadora es el disco donde tengo menos producciones mías aunque la mayoría son mías pero hay muchas más hay muchos más productores y Los negros también iremos a la luna hay tres yo creo que hay tres bases que no son mías que son de audio vamos que son de de Neo y de Space Out Family no dos de Space Out Family y una de Quiroga hay una hay una de Quiroga y en este disco pues dos de Green Mines y una de DJ Co y el resto son mías quiero decir estoy muy acostumbrado a ser yo el máximo productor del disco y al final pues siempre invito un poco a gente para de ese punto de diferencia para que haya una cosa distinta que le dé un poco de respiro que igualmente a mí lo que más me gusta es ampliar es que y sobre todo de la manera en la que yo produzco es que le doy mucho protagonismo a los samples que utilizo y cada sample tiene una energía y tiene un ambiente y una atmósfera completamente distinta y eso ya lo hace distinto de otra canción por lo que no te aburres tanto con el mismo tipo de beat que a veces ocurre muchas veces que cuando escuchas yo que sé da igual que sea un disco de trap o de un disco de boom bap si el sample está muy no hay mucho sample hay mucho mucho filtrado o tocado con sintetizador acaba todo como muy igual es como que escuchas cuatro o cinco canciones y es como un poco todo lo mismo y no le das ese protagonismo al sample que le da la diferencia entre una canción y otra sí y que bueno por decir comentabas también del hecho de que pues obviamente que has estado involucrado en la producción desde los primeros materiales y a pesar de que tanto producirte para ti mismo como producir para otros artistas siempre tratas justamente de que no suene igual o sea de que no sea como que el mismo estilo de producción de Frank T y creo que es algo que se ha notado claramente o sea ninguno de tus materiales suena igual hay no sé quién fue yo creo que era alguien de de hip hop es que no recuerdo quién fue que un día hablando dice mira dice Frank creo que hay un sello muy claro es decir yo tengo yo he usado en toda mi discografía o en casi toda varía un poco en soy una tostadora porque ahí utilicé más sintetizador pero el sonido de bajo que tengo yo yo tengo como dos tres bajos son exactamente los mismos que utilicé en Frank Attack en Frank Attack y puede que incluso están los pajas pero desde entonces tengo un bajo un boom y ese boom y otro que es un poco más gordo y otro que es un poco más fino esos tres son los que llevo utilizando desde el año 99 es el mismo lo que cambia es la línea de bajo en uno es boom 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 en otro es boom 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 va variando según la línea de bajo pero el sonido es el mismo el bombo igual yo tengo como cuatro bombos que llevo utilizando prácticamente de hecho a veces cuando buscas librerías y demás a veces es un poco engañabobo porque dices a ver este bombo boom boom pues este es el mismo que tengo aquí ya y vas pillando librerías y dices esto es el mismo y luego pues cajas bueno ahí hay un poco más de variedad porque las cajas de los pájaros son muy muy representativas de ese disco pero luego en francatax son muy distintas en 90 kilos también cambia pero yo creo que a partir de ahí pues son más o menos las mismas cuando utilizo cajas pero yo llevo por ejemplo desde soy una tostadora diría produciendo de una manera en el que utilizo mucho los break beats de baterías y hago como en la música break beat cortas pegas cortas pegas coges una batería de coges esa muestra y el lo cortas lo pones aquí luego coges un cacho de aquí y hace haces otra cosa haces ahí un trap y ya lo cambias pues yo creo que desde soy la tostadora hago eso ya no hago tanto la clásica producción de boom-bap que el boom-bap es boom-boom boom-boom luego metes la caja boom-boom-ta boom-ta y luego el charles que estás siempre oye a ver si metes un tipo J. D. L.A. boom-boom boom-boom pero ya no utilizo tanto lo que es el bombo y la caja y el charles por separado ya hago unos trapis ahí un poco más complejos que se utilizan mucho ahora en el low-fi y filtras un poco más y todo esto y claro me resulta más divertido y eso hace que también sea un poco distinto distinta a una canción de otra claro porque tú haces una canción boom-boom-ta boom-ta boom-boom-ta boom-boom-ta luego la siguiente es boom-ta boom-ta boom-boom y claro hay mucha sí, sí, sí más vale que el resto del cuerpo sea muy distinto porque el patrón de la batería es más o menos la misma si te fijas por ejemplo ahora el drumless el drumless que está muy de moda ahora mismo claro, el drumless aprovecha un poco eso que yo llevo haciendo desde mucho tiempo que es darle darle personalidad a una producción porque ese sample es único de esa producción luego vas a utilizar otro sample pero es que no metes nada más solamente es el sample y sampleas a Paul Moriart y es una cosa pero si luego sampleas a Rui Boyd Rui Boyd suena distinto a Paul Moriart entonces te va a sonar a Rui Boyd una canción y otra te va a sonar a Paul Moriart y ya tienes una cosa completamente distinta ya no hay boom-ta boom-ta porque no hay batería el drumless es sin batería coges el sample haces un loop lo engordas y lo ensucias un poco y ya lo tienes a rapear encima de eso y ya está oye Frank y luego bueno pues este arroz pues lo sacas en versión CD versión vinilo y obviamente pues el digital estoy viendo de que justamente estás en el top 5 de los vinilos más vendidos en ¿qué fue? la semana 24 sí ahí vi que estabas junto a Cetangana y a Valipa estamos ahí vetándolo es curioso porque porque cuando yo llevo ya varios años hay una cosa que ocurre cuando sacas muchos discos no todos los discos van a funcionar igual y siempre va a haber discos que por lo que sea no funcionen y claro yo desde sonrían por favor prácticamente pues los discos no han gustado tanto de hecho lo que ha pasado también es que no se ha podido publicar en vinilo esos discos yo no publicaba un disco en vinilo desde 90 kilos 90 kilos fue el último disco que publiqué también en vinilo entonces claro como sonrían por favor no funcionó muy bien pues eso te hace un poco como bueno pues nada ya sabes que entras en un momento en el que en el que tienes que aceptar una de dos o vuelves a lo de antes que sabes que sabes que se supone que funcionó y sacrificas y sacrificas la creatividad y lo que tú quieres hacer o o te revelas y haces lo que tú quieres hacer y asumes las consecuencias y yo hice yo hice eso de hecho soy una tostadura que fue peor todavía yo me lo pasé muy bien fue elogiado por mucha gente ese disco pero pero no funcionó tampoco la gente lo vio demasiado experimental demasiado raro y luego pasó muchísimo tiempo hasta que publiqué los negros también iremos a la luna ese disco si funcionó mejor gustó más pero ya no era lo mismo además el panorama era distinto antes estábamos Frank T Violadores del Verso 7 Notas 7 Colores Ariana Pueyo Natch más o menos y 3 o 4 más éramos los top en ese momento y éramos los que había pero luego claro luego ya empiezan a petar otros y empiezan a salir otros y hay una nueva generación de artistas que empatizan mejor con con una nueva generación de oyentes de hip hop bueno el caso es que yo tomé la decisión simplemente de hacer los discos sin tener grandes expectativas simplemente publicarlos y al que le guste bien y si no pues nada y yo con este disco igual no tenía ningún tipo de expectativa ni nada lo hice con la misma pasión que hice los anteriores y con la misma expectativa de bueno pues habrá 3 o 4 que les guste el disco así que lo vamos a sacar y tal sin embargo Warner no sé por qué dijeron venga fabricamos vinilo bueno no sé por qué sí sé por qué salió la reedición de los pájaros no pueden vivir en el agua son peces y claro funcionó muy bien claro funcionó muy bien entonces eso les ha animado a decir bueno vamos a fabricar también vinilo de un disco nuevo que puede que a lo mejor funcione como se podían permitir el lujo de fabricar pocos pues esto les animó o sea quiero decir venga fabricamos unos cuantos que no nos vamos a gastar mucho dinero y a ver qué pasa y mira al final se quedaron cortos tuvieron que fabricar más porque en el preorder se acabaron antes de que llegaran a las tiendas ya se habían agotado y claro era como nunca me había pasado una cosa así y luego ya cuando de repente te dicen que estás en el top 5 de la semana 24 de los más vendidos y no sé qué pues aunque no tengas expectativas aunque pases de eso cuando te llega una noticia así sinceramente haces dices que guay yo que sé te alegra el día sí pero bueno es una buena cosa como dices o sea desde 90 kilos este pues no tenías así como que una versión vinilo bueno aparte de la reedición esta de los pájaros pero pues sí es sorprendente la reacción que tuvo el público con este nuevo material sí sí yo sinceramente no me lo esperaba hace poco estaba hablando con KCO me comentaba y me decía oye felicidades por el disco no sé qué tal tal a mí me está encantando etcétera y hablábamos de eso digo fíjate que hacía muchísimos años que no me ocurría esto y tal y claro lo que me decía es que no hay una fórmula que esté escrita de cómo funcionan las cosas o sea que es que no lo sabes él además si tú has visto el DVD de Arroz o sea de Arroz del Círculo de su disco él habla de lo mal que lo pasó ese momento de problema existencial y yo como en esa época hablaba mucho con él también porque él me pidió bases para el disco del Círculo que al final solo cogió una pero que no se metió en el disco sino que se metió en un single que salió después y tal que fue la del Bacalao pues conocí ese momento que él pasó de duda de incertidumbre de crisis de un poco de existencial en cuanto a que no sabes qué es lo que quieres qué es lo que te gusta cómo afrontarlo y a veces ocurre esto yo no tuve ningún tipo de crisis en prácticamente ningún disco pero sí que es cierto que el hecho de comprobar que un disco en el que creía mucho que fue sonrían por favor ves que la gente no le gusta pues eso eso sí que te no voy a decir que te hunde pero te desanima un poco y tienes varias reacciones mi reacción fue la de revelarme más y decir pues voy a hacer cosas más raras porque me divierte y tal ya no queréis un disco ya no queréis discos yo lo vi desde esa perspectiva discos trabajados y elaborados y que tenían un disco que yo trabajé mucho y en conciencia pues nada pues seguiré por este camino porque no sé no sé hacer dos discos iguales y no sé hacer tampoco que ese es el problema que estoy teniendo ahora porque digo vale ok arroz ha funcionado muy bien la gente le ha gustado y tal pero es que de repente me entran ganas de hacer otra cosa completamente distinta ¿sabes? y claro es a nivel comercial ese es el pecado más grande que puedes hacer porque es es traicionar constantemente lo que al público le ha gustado pero pero es que mi inquietud artística o mi inquietud creativa no funciona exactamente puede más y no me funciona así el otro día me pusieron un disco es un disco del año 2016 de audio no recuerdo el grupo bueno el caso es que me encantó pero claro es si saco un disco así hundo mi carrera es una mezcla entre low fee disco ritmos rotos todo muy filtrado o sea todo muy experimental ¿vale? que esto después de este disco si la gente si hago ese disco un disco así y tal es como que ya se ha vuelto loco otra vez pero yo soy así ¿sabes? o sea no sé oye bueno ahorita que por decir comentas de soy una tostadora y de que pues obviamente tal vez no tuvo una gran recepción porque el público lo agarró como que fue algo muy experimental lo relaciono un poco por decir también con lo que pasó con el disco de Nadir de Zenit que también fue como que una mezcla muy experimental con ritmos como que un poco más electrónicos y todo esto y que mira todos los que estábamos en esa época porque es que fue en esa época fue un disco del año 2010 el de soy una tostadora y el de Zenit Nadir creo que es de 2010 2011 o 2009 por ahí estaba además en esa época empecé a producir a Sogún XL a Artes a Guerra también a Sergio XL y todos estos eran productores que les encantaba lo más raro que hubiese me dieron me dieron cancha para hacer y deshacer y encima estaban súper felices y contentos con lo que estábamos haciendo y claro así nos pasó que son discos que fueron elogiados por productores y por gente incluso del mundo de la electrónica y fuera del hip hop y tal pero el público digamos del hip hop más ortodoxo era como ¿qué estáis haciendo? no entendemos esto no nos gusta tanto y tal y claro la gente quería de Zenith suelo soñar y los violines y tal la gente quería de Fran T pues 90 kilos éxito en un tomo y todo esto lo que la gente nos estaba dando cuenta que por ejemplo Rob Vendetta que también produjo mucho en esa época mucho Fran T y tal que estábamos en un momento de creatividad buenísimo nos lo pasábamos muy bien haciendo música fue era apasionante ¿no? de ¡ah! mira lo que hemos hecho ¿sabes? eso de que escuchas y dices mira lo que y claro es muy frustrante cuando de repente lo escucha la gente y dices ¿pero qué es esto? qué raro no lo entiendo suena mal ¿sabes? o sea eso es lo que decía la gente que era muy raro que era no sé qué y tal bueno pues ¿qué le vamos a hacer? coincidió con una época muy creativa muy bueno de querer experimentar es que al final estamos metidos en la música ¿no? y no somos artistas de música comercial que digamos que te esclavizas con la idea de hacer lo que se supone va a estar en el top de ventas y todo esto no a ver no voy a ser cínico a mí alguien me dice mira Frank si haces una canción así 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 y ganas un millón de euros lo voy a hacer yo lo digo en una de las letras ¿sabes? o sea dame un millón de euros y yo te hago un reggaetón lo hago en serio aquí te lo digo así oye alguien viene un millón de euros un reggaetón lo hago a mí no me gusta el reggaetón ¿vale? y de hecho no sé hacerlo una vez aquí jugueteando en casa voy a hacer una cosa de reggaetón y solo llegué al punta 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 luego no sabía qué hacer porque no escucho reggaetón y no sé tiene lo suyo será comercial y pasteloso pero hay que saber hacerlo y yo no supe no sabía no sé hacer reggaetón aparte que no me gusta pero si alguien viene y me dice venga Fran un millón bueno venga medio millón medio millón de euros medio millón de euros yo hago un reggaetón pero si no no si no voy a hacer lo que voy a hacer y prefiero al final a los 6, 7, 8, 10 o 100 que les encanta lo que voy a hacer creo que es más valioso eso fíjate es muy curioso ahorita que mencionas de que por decir soy una tostadora nadir más o menos se germina por la misma el mismo año y la misma época y por decir yéndome un poquito más atrás pues también producto infinito junto con 90 kilos estaban más o menos también germinándose por la misma época donde pues creo que ahí era muy notable como que la influencia del rap francés en esa etapa que era pues mucha mezcla de música clásica ese tipo de samples y pues obviamente ya acá con la tostadora pues ya estaban viviendo otro tipo de influencias y todo esto bueno mira ahora lo estoy viendo el disco de nadir de zenith es exactamente del 2010 la misma época el mismo año o sea sí sí claro a ver es cierto que que siempre te guías por ciertas influencias que tienes en ese momento ¿no? hay un refrán que dice dime con quién vas y te diré quién eres que lo aplicas en el mundo de la producción y de la música y dice dime qué escuchas y te diré a qué suenas pues esto era más o menos igual es cierto que claro en esa época en 2010 realmente escuchábamos muchas cosas que tenían un tinte experimental cierto pero también descubrí una cosa muy curiosa con esto y sobre todo lo vi con porque yo por ejemplo en el disco de soy una tostadora la canción de soy una tostadora esa base que la hizo K era una base que no era para mí era una base para Urano Players el grupo donde estaba Eric Urano y entonces claro K no contaba con que esa base me fuera a gustar y le dije oye he escrito algo con esta base y dice ah pero esta base te gusta y digo sí sí es que es perfecta para lo que yo estoy buscando para la canción vale déjame que hable con Urano Players que lo mismo ellos ya habían escrito algo con esta base porque ha sido un error no sé qué bueno habló con ellos y ellos le dijeron no 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 si a Franke le gusta que se quede él con la base y nos parece fenomenal y claro esa canción y el disco pues la verdad que fueron un fracaso pero estoy completamente seguro de que si Urano Players o Eric Urano hubiesen cogido esa misma base y hubiesen la hubiesen incluido en un proyecto suyo les hubiese funcionado mejor de hecho ellos haciendo eso la ha funcionado mejor ¿qué quiero decir con este? que tú puedes este disco de Nadir si en vez de ser Zenit el que lo hace lo hace otro rapero completamente distinto la posibilidad de que le hubiese ido mejor está ahí porque es otro rapero quiero decir la gente acaba esperando una cosa de ti cuando yo hice suena tostadora sonrían por favor la gente todavía seguía queriendo escucharte como casados con materiales ¿sabes? entonces es lo mismo claro tú fíjate yo escucho a Eric Urano y Eric Urano es un artista que le va muy bien o sea es un artista consagrado ahora mismo dentro de la escena y además con un estilo muy propio siendo él un poco el que de los pocos que hacen ese rap cósmico donde mete drill e instrumentales con hip hop más electrónico en la producción etcétera y yo hice cosas que tenían ese perfil parecido a lo que hacían Urano Players en esa época y si lo hacían Urano Players estaba bien pero si lo hacía Franté no estaba bien porque Franté es el de la gran obra maestra y Franté tiene que hacer esto entonces ese es el gran problema que muchas veces hay con la música que tú puedes estar haciendo algo bueno pero como es diferente a lo que la gente espera es como los actores o sea que te quedas casado con un actor que tuvo un papel muy destacado en X película y lo ves haciendo otro tipo de protagonista en otro papel y no aunque sea bueno actuando te quedaste con que tiene que ser como aquel como Clint Eastwood en los puentes de Madison claro que estás acostumbrado a verle pegar tiros y disparar y ser ahí el tío duro que nunca muere en las películas y tal y de repente es una película donde es un fotógrafo que pasa un fin de semana con una mujer casada y dicen hay un idilio amoroso y tal y es como ¿qué es esto Clint Eastwood aquí? quiero que pegue tiros y que dispare y que diga groserías ¿no? también me recuerda mucho bueno al menos acá en México muchos y me incluyo en su momento nos quedamos casados con esta faceta del ingeniero el ingeniero Satu de los materiales de siempre fuertes Odisea en el Lodo y cuando llega la faceta del niño güey fue de que ¿dónde creó esa voz áspera? ese hardcore cambió la voz además pero es curioso porque Satu cuando cambia la voz realmente lo que hace es utilizar su voz de verdad es decir él venía de forzar muchísimo la voz y cada disco iba cambiaba el flow también ¿de acuerdo? pero lo de la voz ha sido hasta que y claro en los últimos años él rapea con su voz normal y claro esto para la gente ha sido como raro mira yo en ese sentido no tenía problema sí que es cierto que cuando me escucho en Los Pájaros o incluso en Frank Attack me siento como si alguien me hubiese subido el pitch ¿sabes? alguien me ha subido la velocidad del pitch y parece digo yo que quiten el autotune me voy gustando muchísimo más con los años porque voy claro vas envejeciendo tu voz también va envejeciendo y tu voz es más ronca y más grave y me gustó muchísimo más en los últimos discos mi voz que los primeros trabajos pero siempre ha sido mi voz nunca me he forzado ni nada en ese sentido yo ahí no no puedo engañar a nadie porque no lo he hecho así que sí pero entiendo lo que dices el ejemplo de Satur oye y luego bueno volviendo un poquito atrás cuando me comentabas este tema de los borbones son unos ladrones que básicamente como que desde ahí empieza esa espinita por arroz y también creo que es un tema interesante al menos de lo que se ha estado viviendo en España en cuestión de la censura ¿no? digo todos conocemos este polémico caso de Pablo Hassel ¿no? de Baltonic y ahora con bueno vi noticias recientes que justamente te quieren censurar de estar ahí en un evento que creo es mañana ¿no? no, no, no fue la semana pasada fue la semana pasada sí, fue la semana pasada y el evento se hizo pero de hecho saqué un vídeo saqué un vídeo un history pues hablando de dándole las gracias al Vox que es el partido digamos que de ultraderecha que es el que está tocando las narices constantemente y el que exigió a la alcaldesa de Toledo que Frank T no fuera el presentador de ese festival porque participa en la canción de los borbones son unos ladrones entonces pues yo que sé pasan dos cosas es que Vox utiliza este tipo de cosas y de acciones para darse publicidad y la prensa la prensa como es quieren carnaza y ellos le dan muchísima carnaza entonces tenías a los medios más importantes o algunos de los medios más importantes de España dando esa noticia que así en primer en primer grado dices de verdad esto es importante para ponerlo aquí en el ABC en el Mundo.es en el no sé qué eran periódicos prestigiosos que estaban diciendo eso entonces claro yo lo que hice fue aprovechar la coyuntura y decir bueno gracias por la promoción voy a reutilizar esto constantemente ¿sabes? porque son periódicos donde rara vez hablan contigo o de ti y dicen bueno pues venga voy a utilizar esto y tal hubo dos periódicos que sí me entrevistaron y pude también dar mi opinión al respecto y dar como una especie de contestación y bueno pues todos nos hemos retroalimentado y demás pero ellos no podían parar el evento exigieron a la alcaldesa que lo hiciera pero la alcaldesa obviamente no lo iba a hacer como decir sí claro voy a hacer esto al principio yo pensaba que ellos estaban gobernando ahí en Toledo o que estaban en coalición con algún con algún partido ahí en Toledo pero no porque ellos son de la ultraderecha y en gobierno y en gobierno y en Toledo gobierna la izquierda que son del Partido Socialista por lo tanto pues era un enfrentamiento que tuvieron allí a Vox le gusta tocar y tocar y tocar las narices de la mejor manera y esta vez pues lo hicieron a costa de Frank T y yo dije bueno pues nada voy a aprovechar toda esta coyuntura para dar más publicidad a mi persona y a mi trabajo pero el evento se hizo sin ningún problema o sea que que bien excelente oye Frank este tres preguntas en tu caso obviamente referente ahí en España un clásico del pues del rap español que que recomiendes tú que le dé una desempolvada de esos este ya sea track o disco que tú digas esto no no lo pueden dejar ahí este empolvándose un álbum o un o un track track o disco track complicado porque track hay muchas canciones mira hay una que se llama Shake que es de Tote King que está en su primer disco la produce Griffith el beat me parece un temón o sea me parece un temón el Tote King pero si hablamos de discografía yo creo que toda la discografía de Solo lo Solo sobre todo los dos el segundo disco Quimera y el tercero que fue el último todo el mundo lo sabe es que son son joyas del hip hop español que 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 están hechas a un nivel terrorífico terrorífico o sea sobre todo Quimera Quimera es 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 un disco se debería de hablar de esos discos como se habla de genios de o vicios y virtudes de violadores de verso o como se habla de los pájaros de Frank T o yo que sé sabes los discos míticos y a veces tengo la sensación pero tengo la sensación no es que es una realidad no se habla de Quimera los que hablamos de Quimera somos los que hacemos música los que estamos pero el público en general no 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 la relevancia que debería la bola que necesitaría ese disco ese disco es magia es terrible es una cosa increíble que el disco y es una pena que además ese grupo no tuviese mayor recorrido y luego sobre todo que Griffey incluso con sus proyectos de Chacho Brodas no haya tenido sí que tiene mucho reconocimiento por parte de los que activamente somos músicos rapeamos y demás pero por parte del público a veces cuando ves los rankings de quién es el mejor productor y tal Griffey no aparece que dices es que me te parece hasta mal no me gusta utilizar esa palabra pero es lo que siento es lo que siento y siempre de hecho ahora incluso está haciendo cosas así en plan de Bow más caliente más no sé si reguetonero o como quieras llamarlo pero es que fíjate lo que te he dicho a mí el dembow y el reggaetón y todo eso no me gusta pero cuando se lo he escuchado a Griffey digo es que cuando lo hace él mola el último disco el último disco de 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 Chacho Brodas tiene tiene mucho eso tiene wow y tiene cosas así y tal y y cuando lo oigo me gusta digo así sí pero claro yo he hablado con gente que está muy metida en este tipo de producciones más comerciales más de lo que se lleva ahora y tal y claro hay una cosa en la que que me comentan y es por lo que creo que me gusta hay un exceso de información en su música tiene que haber algo más de minimalismo y y ahí hay está demasiado bien hecho y y tiene demasiada información tiene que quitar cosas y creo que es por eso por lo que me gusta por ese es como es como hacer reguetón experimental o algo así oye este un talento emergente sangre nueva que recomiendes que le den una escuchada sangre nueva hombre es que hay algunos artistas para mí todos son nuevos son 20 años más jóvenes que yo pero que bueno que ya están ya están ahí haciendo cosas hay un rapero de cartagena café café ya es una es un artista importante dentro de la escena pero quizás a lo mejor no se habla de él como se habla por ejemplo de Space Hammurabi de de la OSA o de de la OSA o de de ACS que son los dos de Space Hammurabi que más lo están más lo están petando que hace me parece un rapero muy tope me parece buenísimo pero bueno tiene su público creo que le va bien y está guay pero así emergente emergente que digas a mí me encantaría que se le diera una oportunidad a Lucía Leona le falta saber moverse un poco mejor pero creo que ahora que hay una explosión de raperas muy grande porque lo estamos viendo además en Barcelona salen todas las raperas esta falta de salud esta Sofía Gabbana esta Elane es decir hay mucha gente que lo está petando pero bueno también hay otras raperas como por ejemplo La Sole que es de Granada que también creo que lo puede lo puede llegar a petar pero Lucía Leona es una rapera que me gusta que creo que también debería tener una oportunidad hay otra que lleva mucho más tiempo que también aparece en mi disco que es Fluff que ellos pertenecen a un sello que se llama Soula y bueno están un poco escondidos son de Canarias está Soula bueno está Green Minds como productor y está Fluff y luego también tienen unos cuantos raperos más que están dentro de esa crew y que están un poco escondidos pero que tienen un gusto muy bueno y que yo le daría también una oportunidad aunque ya te digo que no son no son unos críos o sea ya llevan su tiempo pero pero que ahí están ahora nuevo joven así emergente que diga wow bala pues no sé no te podría decir pero bueno yo con esto que te he comentado pues ahí tienes gente va saliendo gente y esto no para claro exacto oye este algo que estés escuchando actualmente que le recomiendes que le den escuchada independientemente del género algo que esté escuchando mira últimamente escucho mucho el disco que han hecho Lawrence y Namir Blade son Namir Blade es no sé de dónde es Namir Blade bueno son de Estados Unidos Lawrence creo que es de Boston creo no estoy seguro yo llevo sigo a Lawrence desde hace un montón de tiempo y además tiene muchos proyectos tiene un proyecto que se llama Marlow con un rapero que se llama Solen Brigham que es un proyecto muy bueno y escucho bastante los dos discos que tienen sacó uno el año pasado y otro el anterior y fantástico pero este año han sacado uno que buenísimo es un disco que estoy escuchando bastante Namir Blade y Lawrence la verdad es que es de lo que más estoy escuchando últimamente pero no sé si hay alguna cosa más porque yo el problema que tengo a la hora de hacer claro yo hago el programa de radio estoy constantemente escuchando novedades y novedades y la cabeza me explota es decir hasta el final es muchísima información mucha música y me falta tiempo para poder disfrutarlo yo sí e incluso asimilar pero poder escuchar un disco bien tranquilamente me relajo y tal el otro día pude mientras estaba claro aprovecho cuando estoy en casa barriendo o recogiendo lo que sea y pongo ahí alguna cosa y puse el último el nuevo disco de Original Juan que está muy bien que se lo produce el gordo del fan y muy bien muy bien el nuevo disco que se llama Dominican Gangster me parece sí muy bien muy bien Original Juan además tiene un fantástico productor gordo del fan que vamos muy mal lo tienen que hacer los dos para que no sea un buen disco y la verdad que es el último disco así que podía escuchar tranquilamente entero decir bien escuché un poco el nuevo de Tiger the Creator no soy muy fan pero bueno lo escuché y ahí está no está no está mal bueno pues si bien Arroz es algo que acaba de salir recientemente pero hay algo en lo que ya estás trabajando algún nuevo proyecto que es lo que puede esperar la pandilla de Frank pues a ver he hecho y lo que pasa es que algunas son cosas que todavía están por salir hice una colaboración con la Retaila que es un es un dúo de de Sevilla como me como lo escuché me van a matar si no son de Sevilla vale a más mola porque es un matrimonio rapera y rapero y me cae me cae muy bien lo que hacen me cae muy bien su proyecto Emilio Sinclair es el rapero y productor y ella se llama Mila y lo que hacen me parece no sé me parece muy curioso y muy interesante lo que proponen y cuando me invitaron a colaborar con ellos vamos les dije que sí y hemos hecho una canción la hicimos durante la pandemia más o menos lo típico enviando los audios y tal y cual y creo que la canción está ya terminada y hecha pero no sé no sé cuándo lo van a sacar la canción ya te digo que está ahí hice también una colaboración con H Ilimitados es un dúo de MCs de aquí de Madrid que están van a sacar un disco bastante potente tienen tres producciones mías en el disco y en una de ellas rapeo yo y no está va a ser interesante lo de este grupo H Ilimitados he hecho una cosa con una canción con Tiro de Gracia cuando estuve en mi último viaje en Chile nos metimos en estudio y pudimos grabar y hace poco ya se hizo la mezcla la versión final de todo y todo esto y creo que lo van a incluir en el próximo disco que vayan a sacar así que digamos que esas son las últimas cosas que tengo como ahí pendientes que todavía no han salido pero así nuevo todavía no no he tenido tiempo de ponerme a producir y de ir tirando y haciendo cosas nuevas o escribir algo nuevo voy a dejar un poco madurar este disco y a ver y a ver porque ya te digo que siempre que terminas un disco es como que necesitas expandir la mente y sobre todo saber en qué dirección quieres ir después lo que me gustaría realmente es hacer conciertos de este disco eso es lo que realmente me gustaría y me encantaría ir a Latinoamérica ir a México ir a Chile ir a Colombia Latinoamérica hay países que no voy desde hace muchísimos años y hay un gran público allí que le gustaría poder verme en directo y me encantaría volver ahí estuve en Chile hace no mucho en 2019 y la verdad que muy contento con haber ido ahí a Santiago a Kilpue y a Coquimbo y me encantaría hacer lo mismo en México y donde fuera no sé realmente donde me llamen yo excelente este en qué redes estás más activo donde pueden estar checando todo lo nuevo que vas sacando la verdad que donde más activo estoy es en Instagram o sea siempre empiezo por Instagram y y luego bueno Twitter también estoy en Twitter y el Facebook bueno quizás para publicaciones sí pero ahí no contesto tanto a mensajes y cosas así no sé Instagram me resulta como más rápido más dinámico o Twitter también para generar un poco más de debate o lo que sea pero vamos ya te digo que tengo esas tres redes sociales esas importantes Facebook Twitter e Instagram y me muevo por ahí excelente estimado Frank pues muchas gracias por darte el tiempo digo a pesar ahí de las cuestiones técnicas creo que se logró darle darle en botón este y nada muchas gracias por ser parte de esta saga de podcast de contarnos un poco de lo nuevo que acabas de sacar y pues hay cositas extras que fueron surgiendo fenomenal gracias a vosotros y y nada a todos los que vean el podcast este pues ya sabéis Arroz está allí y que no pare el hip hop no pare nos estamos viendo en el martes de podcast con Frank T en la Rapper Day gracias un abrazo chao pues este fue el episodio número 63 titulado Arroz de nueva cuenta chingo de gracias para Frank por aceptar ser parte de esta saga de podcast este chido para la pandilla que está al pendiente de esto no olviden suscribirse no olviden activar la puta campanita no olviden comentarnos a quien les gustaría que invitáramos este no olviden que los 63 episodios que van hasta la fecha los pueden escuchar a través de las diferentes plataformas como lo es Spotify Deezer YouTube este iTunes Google Podcast Amazon Music este y pues no olviden seguirnos en todas las redes Facebook Twitter Instagram TikTok como a Rapper Day chido para toda la pandilla este que se arma su marca de Rapper Day stickers borras playeras etc etc este chido para todos Truchas el próximo martes de podcast que sigue llegando pandilla rifada con la cual se hemos estado grabando cosas interesantes Truchas con Rapper Day Session un nuevo proyecto alterno de bueno no alterno de Rapper Day donde pues básicamente estuvimos en compañía de los homies de Terrazas y Grillos pues grabando una serie de videos con pandilla rifada aquí de la laguna el próximo este viernes este va a salir el video con W Crónico para que lo topen este váyanse a suscribir al canal ya saben y vienen otra serie de videos con otra pandilla rifada aquí entonces Truchas este seguimos trabajando en un chingo de cosas en un chingo de proyectos y pues nada nos estamos viendo y escuchando en un martes de podcast de Rapper Day chido 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 Gracias.